vamos gente lo que os voy a explicar es el tema del pase de temporada sé que muchos de vosotros estáis preguntando del pase de temporada lo queréis quitar de encima y tal y no sabéis cuál es la manera directamente entrares a la tarjeta está y empezáis a hacer las misiones que os parecen bien y a ver si hacemos una línea o tal vale esto no es como se hace esto que os voy a explicar os he traído tres maneras para hacerlo lo antes posible y yo todavía no lo ha empezado porque yo lo hice en el pase anterior vale básicamente si podéis y podéis conseguir el trofeo este será mucho mejor vale porque os ayuda es un 5% de bonificación antes de empezar a hacer los métodos los tres métodos que os voy a decir si podéis conseguir el trofeo para el tema de bonificación será mucho mejor y luego cuando estéis haciendo lo que os voy a decir tomar el a esto la experiencia de la temporada porque son a 100% durante dos horas es mucha experiencia vale ahora vamos directamente al pase el pase olvidaros de los capítulos no voy a hablar de los capítulos voy a hablar directamente de la tarjeta de actividades el primer método que es el mismo que hice en el pase de la temporada 1 que os vayáis a la cueva está donde está donde está la cueva por dios esta cueva vale usted veáis aquí os vais a la cueva ponéis un campo aquí que lo vais a necesitar mucho y empezáis dentro de la cueva que hacéis en la cueva básicamente hacéis las misiones del estilo de matar por ejemplo matar 10 bestias vale matar 10 bestias escuchadme 10 bestias desollar 5 animales de tier 5 desollar 10 animales de tier 5 ya son tres misiones y luego fabricar 5 10 consumibles de tier 5 que es la comida está está así que siempre tenéis que tener estos ingredientes un par más encima cuando vayáis al sitio ese ya vamos por cuatro misiones el huevo o salen mata a 10 enemigos de igual el tipo con armas de magia matar 10 enemigos con armas de una mano destral matar enemigos con arma de dos manos a lanza matar enemigos con arco pistola arco o trabuco entonces en el mismo sitio conseguís un montón de misiones y luego el último consejo para ese método que llevéis a un par de piezas bueno muchas piezas en la subasta de gs 500 para aprovecharlas cuando salga lo de aprovechar 5 objetos de tier 5 cualquier item de gs 500 en la subasta que valen 10 monedas os sirve para eso entonces hacéis como 10 misiones en el mismo sitio eso está muy bien eso para la gente que lo quiere subir lo antes posible en cuatro horas lo hacéis allí vale el siguiente método eso un poco menos pero si lo hacéis todo el tiempo es casi lo mismo vale pues básicamente venimos al bosque a la puerta norte y bajamos al sitio donde hay los corruptos estos están aquí delante y aunque 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 aquí y ponemos un campo aquí en la entrada aquí ponemos un campo lo dejamos el campo siempre sirve para la misma cosa para fabricar los consumibles de tier 5 lo cual es esta comida que no nos cuesta nada literalmente nada y aquí los corruptos que están aquí aquí hay un tío que lo está haciendo alguien esto esté aquí es un nivel 27 pero respawn en ancien para entonces aquí hacéis los consumibles aprovecháis los items de tier 5 podéis hacer hasta una misión que es de tocar dos canciones de igual la dificultad de igual la mal que la tocas puedes hasta encenderla y dejarla y que pasan las letras en hasta tocar el teclado y os cuentan y luego podéis hacer las de matar 10 enemigos corruptos que son estos y matar 10 enemigos con x armas vale entonces aquí es muy buen sitio por el tema de respawn y por el tema de que son nivel bajo y mueren enseguida de one shot en vale el último método que es para la gente que no le gusta salir de la ciudad no le gusta pelear no le gusta pegar a nadie le gusta solamente estar en bosque sin moverse así que vamos a bosque y os enseño y para la que vais a hacer aquí en bosque primero lo primero de todo lo que necesitáis con botellas de azot lo único que vais a necesitar aparte de todos los mats de siempre las botellas de azot más que cualquier otro sitio porque porque aquí lo que vais a hacer los consumibles en la cocina que está ahí está muy cerca esto primero luego aprovechar los items lo de siempre aprovechar items de tier 5 y hacerla la de tocar dos canciones que son tres misiones y hacerla del tablón que te pide dos misiones esta del tablón porque os la pido porque tenéis un desafío que tenéis que hacer 40 así que si lo estáis haciendo pues en el mismo tiempo estáis haciendo a para el desafío no solamente para subir el paseo sino para conseguir el desafío ese y aparte de eso hay una misión que os pide de consumir 12 revestimientos podéis buscar en la subasta si tenéis dinero y queréis hacer más misiones podéis buscar en la subasta si tenéis un revestimiento más barato que el otro en plan 30 monedas o tal y compráis para apoyar un poco las misiones de dentro de la ciudad esto igualmente lo podéis hacer hasta fuera de la ciudad cuanto más misiones mejor vale esto por el tema de dentro de la ciudad es verdad que tienen menos misiones que la gente que está fuera pero está bien y todos los métodos que os he dicho los tres los he probado para subir un pase vale el primer porque yo he subido dos pases no solamente uno el primero que he subido lo he subido solamente aquí solamente aquí de chill ni lo he hecho duro en plan cambiando de armas ni nada y lo he subido al principio de la temporada uno en dos días y luego el siguiente pase que lo probé aquí luego dentro de bosque luego fuera de bosque lo subí entre 4 a 6 horas el pase entero vale así que la gente que lo quiere rollear ya tenéis tres métodos para hacerlo y buena gente eso es todo del tema del paseo aquí bueno bueno